Bienvenidos a los 3 minutos informativos de El Heraldo. El vuelo madrugador de Avianca a Miami fue reprogramado a las 7 y 5 de la mañana. La compañía aérea informó que desde el próximo 15 de julio comenzará a regir el nuevo horario del vuelo que actualmente sale a las 3 y 20 de la mañana. A joven que caminaba por la Murillo le cayó encima un muro de un viejo edificio. Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes entre la carrera 43 y 44. La mujer recibió atención médica en el sitio y luego fue trasladada a un centro de salud. 24 horas después de este accidente una misma estructura de la edificación está a punto de caer. A solo 24 horas del accidente de la joven donde un muro de concreto le cayó encima produciéndole un trauma cronoencefálico podemos ver como esta viga que puede estar pesando varias toneladas está sostenida únicamente con una cabulla. En hechos judiciales alias Castor fue trasladado con su mujer a Calabozo en Caracas. Su traslado hacia suelo colombiano no ha sido posible porque falta un documento que legalice su extradición. En el panorama regional el Caribe encabeza casos de corrupción entre el 2016 y julio del 2018. Transparencia por Colombia informó que la corrupción administrativa lleva la bandera con un 73% seguida de la privada y la judicial. El documento señaló que en el país se registraron 327 casos. En el ámbito nacional la Defensoría del Pueblo informó que en tres años han asesinado 462 líderes sociales. De estos 25 homicidios ocurrieron este año. El fin de semana en Cauca la líder social Francia Márquez sufrió un atentado que no dejó víctimas fatales. Así fue como alias Olindillo se intentó colar en la jefe. Informaciones de inteligencia aseguran que Olindo Perlaza Caicedo habría pagado un millón de dólares para acceder a los beneficios de la jefe. En noticias internacionales 5 muertos y 233 detenidos dejó sublevación militar en Venezuela. Así lo informó el fiscal general de ese país. La cúpula militar ratificó su apoyo a Maduro quien prometió ir tras los traidores del gobierno. En deportes hermano de Jonathan Agubelo del Cúcuta Deportivo fue asesinado en Medellín. El joven de 17 años también jugador de fútbol fue baleado en cuatro oportunidades por un hombre cuando se encontraba en una cancha de la comuna 12 de esa ciudad. Y cerramos con las declaraciones de Luis Díaz tras el regreso de Comezaño. Sí, ya el profe apenas llegó, él también nos lo transmitió, nos dijo las mismas palabras y yo creo que ya nosotros iremos retomando eso que veníamos haciendo. Cierto que sabemos que somos los actuales campeones, supercampeones y eso es importante, tenemos que salir a la cancha a jugar como campeones. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como el Heraldo Barranquilla y en Instagram y Twitter como el Heraldo Co. Y estos fueron los tres minutos informativos de El Heraldo.